Contratación bomba en la Liga Mexicana de Béisbol, Robinson Cano. Llega a la Liga Mexicana, estará debutando en el Béisbol de México, ni más ni menos que una de las grandes figuras que ha habido en la última década en el Béisbol de las Grandes Ligas. Lo veremos desplegar su talento. Robinson Cano dice quítense todo si llega a México. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano, espero que estén de lo mejor, y este es el Bambinazo, donde les tenemos la mejor información del Spring Training del Béisbol de las Grandes Ligas, información del Béisbol de Japón, rumores, contrataciones, y bueno, también mucha información del Béisbol Mexicano. Pero wow, quítense todos, auténticamente, la escuadra que ha dicho en esta primavera, quítense todos con su contratación, son los Diablos Rojos del México, y es que de manera oficial el equipo capitalino, los Escarlatas, anunciaron, los que serán dirigidos por Lorenzo Bondi Rawlings, que Robinson Cano estará convirtiéndose en jugador de los Diablos a partir de la actual temporada que ya se acerca. Hablar de Robinson Cano es hablar de uno de los más grandes peloteros dominicanos, latinos, que ha habido en el Béisbol de las Grandes Ligas. Varias veces, jugador de Juegos de las Estrellas, bate de plata, fue ganador en un festival de cuadrangulares, además Robinson Cano fue campeón de la Serie Mundial, la última que ganaron los Yankees de Nueva York en 2009, y ha pasado por equipos como Mets, Yankees, Marineros, Padres, y también los Bravos de Atlanta. Todo bien, año pasado, tuvo una tacita de café en el Béisbol de las Grandes Ligas, pero hablar de Robinson Cano es también hablar actualmente de uno de los peloteros más importantes de la Liga Dominicana, con las Estrellas Orientales, y también representando cada que se le requiere, sobre todo en los últimos años, a la República Dominicana en Series del Caribe. Robinson Cano, a pesar de que tiene más de 40 años de edad, es un pelotero que tengo el gusto, el honor de conocer, y mis respetos absolutos para Robinson Cano, un caballero siempre muy atento con los aficionados, firmando, dando autógrafos, tomándose fotos, desde antes del juego, desde después del juego, y bueno, clase de contratación, los Diablos dicen, quítense todos, y Robinson Cano, el nuevo jugador escarlata. Y en más de contrataciones de la Liga Mexicana, ¿qué tal los salgoneros de Unión Laguna? Siguen moviéndose los campeones de la zona norte, y es que esta vez anunciaron a Taylor Williams, un relevista que lo vimos en el invierno, con la escuadra de los naranjeros de Hermosillo, donde fue campeón, además participó en la serie del Caribe, nativo de Washington, es un pelotero que debutó en las Grandes Ligas en 2017, con cerveceros de Milwaukee, también jugó para marineros padres, y el equipo de los Marlines de Miami, el año pasado estuvo en AAA del equipo de los marineros, por cierto, el equipo de Laguna ha hecho contrataciones muy interesantes en este primavera, y bueno, es un equipo que sin lugar a dudas estará compitiendo bastante, pero también llama la atención otro de sus refuerzos, él no va a jugar, es una leyenda del béisbol de las Grandes Ligas, también latino, Andrew Jones, lo anunciaron como asesor del equipo lagunero, pero bueno, eso quizás lleva un mensaje de que Didi Gregorius podría volver a convertirse en pelotero de la Laguna, el año pasado Didi Gregorius fue una contratación impactante en la Liga Mexicana, y bueno, mientras eso se confirma, Andrew Jones será asesor deportivo del godonero de Union Laguna. ¿Qué es lo que pasa con el equipo de Durango? ¿Va o no va en 2024 a la plaza de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol? Días atrás, la propia LMB dio a conocer que Generales de Durango no formará parte de la campaña 2024, y que es un equipo que queda suspendido por temas que tuvo el dueño de Generales de Durango, porque todavía es el dueño como tal. Sin embargo, se dice de manera extraoficial que un nuevo grupo de dueños estaría comprando la plaza para poder jugar en Durango, evidentemente como el nombre ya pertenece a otro dueño, estarían jugando en Durango, sería el equipo 20 de esta temporada 2024, pero con otro nombre, con otros colores, y bueno, es algo que se maneja, es algo que mencioné y que suena verdaderamente muy fuerte, para que Durango sí juegue en esta temporada en la Liga Mexicana, pero reitero, sería con otro nombre, otros colores, obviamente otra identidad, los mismos peloteros, el mismo estadio, Francisco Villa, que por cierto, aquí tenemos imágenes súper recientes de cómo se sigue trabajando, como si toda la información de que no va a haber generales y todo eso nunca hubiera ocurrido, se sigue trabajando normalmente en el estadio Francisco Villa, lo cual es un buen mensaje para la fanática de Durango, quienes la próxima semana, podrían recibir información muy importante, acerca del nuevo equipo de Durango, y vámonos al béisbol de las grandes, digas, los gigantes de San Francisco, no se quieren quedar atrás en la división oeste de la Liga Nacional, y dicen, quítense todos, con su contratación, se trata de Matt Chapman, uno de los mejores terceras bases, que ha habido en los últimos años, en el béisbol de las grandes ligas, de Atlético, pasó a los azulejos de Toronto, y bueno, él estará firmando un contrato de tres años, por 54 millones de dólares, recientemente, pues es hablar de un pelotero, que ha sido cuatro veces, guante de oro, como tercera, además, es un bateador, que ha sido, guante de platino, es sola defensiva, y con el bate, pues también es uno de los, mejores terceras bases, que hay hoy por hoy, en todo Major League Béisbol, así que, los gigantes, firman a Matt Chapman, mexicanos en el Spring Training, esta vez le hablaremos de, el huicho Luis Urias, quien estrena equipo, en los marineros de Seattle, donde busque hacer, tercera base titular, compite con dos peloteros, que no se han podido consolidar, como Josh Rojas, y Dylan Moore, una inflamación, en su hombro, derecho, ha provocado, que no pueda jugar, en el cuadro todavía, pero, Luis Urias, ha sido partícipe, con el Madero, y recientemente, en juego, donde perdieron, 6 a 5 marineros, ante, media blanca de Chicago, pues el huicho, se fue de 2 a 1, y además, logró conectar triple, ante el lanzador, abridor zurdo, Jared Schuster, en el segundo capítulo, de este juego, el huicho, hay a hacer ruido, con marineros de Seattle, donde en el bullpen, dice, quítense todos, Andrés Muñoz, pero con el bate, busca, ser figura, Luis Urias, con el equipo, de los marineros, Shoei Yotani, Shoei Yotani, Shoei Yotani, se compromete, y no hablamos, de que se compromete, a hacer figura, con los, eh, Dyer, se compromete, con la afición, a seguir, comportándose, eh, como una persona, pues, muy respetable, como lo ha hecho siempre, Shoei Yotani, se compromete, de manera, pues, sentimental, de manera, pues, también legal, con su pareja, y es que, a través de un mensaje, en Instagram, Shoei Yotani, eh, dio a conocer, que se casó, para todos mis amigos, de aficionados, de todas partes, tengo un anuncio, que hacer, no solo he iniciado, un nuevo capítulo, en mi carrera, con Dodgers, sino que también he empezado, una nueva vida, con alguien, de mi natal, Japón, que es muy especial, para mí, quería informarles, a todos, que ahora estoy casado, estoy muy emocionado, por lo que viene, ahora, y por todo su apoyo, de antemano, Shoei Yotani, pues, pidió, que no se hicieran chismes, ni se buscara, pues, información, acerca de, eh, quién es su esposa, y ese tipo de cosas, no, y es que Shoei Yotani, pues, ha mantenido, su vida privada, impresionantemente, eh, así, privada, lo que conocemos de Yotani, que es, su perro, Dicoy, y por ahí, conocemos también, evidentemente, a, Ipei, quien es su traductor, eh, que bueno, pues, Shoei Yotani se ha casado, me imagino que con una mujer japonesa, como él, lo dio a conocer en su Instagram, y bueno, pues, eh, toda la buena vibra para Shoei Yotani, imagínense, eh, se sacó la lotería, esa chica, eh, contrayendo denuncias con Shoei Yotani, acerca de la ceremonia, acerca de todo eso, pues, no se sabe nada, solamente el comunicado, de Shoei Yotani, yo les pregunto a ustedes, mis amigos, ¿creen que Robinson Cano, haga pedazos de la liga mexicana de béisbol? Escriban en la caja en los comentarios, además, los invito a que se suscriban al canal, y que activen, la campana de las notificaciones, esto ha sido el bambinazo, soy Bambino Sedano, quítense todos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!